Aquí, por ejemplo, no se le da importancia. Yo estuve en las ruinas de la zona de Jacagua. Eso está totalmente abandonado. Y es una parte histórica, las ruinas. Pero también están las ruinas de La Vega. Vamos a llamar a Rubén. Vamos a llamar a Rubén. Cuando pase todo este tipo de cosas, hacer excursiones para las ruinas de Jacagua. Que eso era Santiago. Y producto de un temblor de tierra, desapareció esa parte. Que todas esas áreas se le pueden explotar y se le pueden sacar beneficio. Hablando en términos de turismo y todo esto. Que cuando pase todo esto, nosotros estamos proponiendo en el programa que se retome un proyecto. Que se haga un proyecto para sacarle beneficio y que se le diga a la gente que funcionaba ahí, que había ahí y todo esto. Adelante, Ruzweer. Está en el aire para Cibao Despierta. Gracias, Junior. Marce, hermano. Buenos días. Bendiciones para todos. Realmente, sí. Es un proyecto muy importante. Ya que no se le ha dado seguimiento. La Vega Vieja, ahí hay un CEO. Pocas veces ha funcionado. Y realmente sería, pero mira, es un proyecto que, como tú lo mencionas, me prendiste el bombijito, como dicen. Y yo creo que sí. Yo creo que debemos promocionar esa parte después que pase todo esto. Porque sería muy, muy beneficiado para la Vega y toda la zona del Cibao. Es una excelente propuesta, Junior. Y te felicito, tanto a ti como a tu equipo, por esa iniciativa de motivar a las autoridades y realmente explotar ese turismo y la historia de la Vega Vieja. Donde se hundió, donde era realmente, ahí hay rocas, que se llama el 7, Junior, que tienen miles de años en esa área. Eso es así. Vamos a darle seguimiento a eso, Junior. Yo te voy a hacer, después que pase esto, vamos a hacer un levantamiento y te voy a dar todos los pormenores del lugar. Está bien. Gracias, Ruzweer.